Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. Hoy día vamos a continuar con el curso de Matemática. Por favor, saca tu libro del área y ubícate en la página 196. 196 del libro del área. A ver. Hoy día vamos a ver acerca de las magnitudes proporcionales. Vamos a hablar directamente proporcional y inversamente proporcional. Más conocido como DP y el otro más conocido como IP. Cuando hablemos de directamente proporcional, esas dos magnitudes van a subir. O las dos magnitudes van a... Bajar. Y cuando hablemos de una inversamente proporcional, una magnitud va a subir, la otra magnitud va a bajar. O una baja y la otra... Ya. Pero también hay que tener en cuenta cuando es directamente proporcional, es una división. Y cuando es inversamente proporcional, una multiplicación. Cuando es directamente proporcional, su gráfica es una línea recta. Y cuando es inversamente proporcional, la línea va a ser curva. Ya. Puede estar así. Ya. Como no ven. Ya. Y cuando es inversamente proporcional... La línea va a ser curva. La línea va a ser... ¿Va a ser una curva? Acá estamos hablando de una recta. Y acá estamos hablando de una... Hipérbola. Hipérbola. Igual. ¿No ves hipérbola? Sí. Va a tener esa forma. Ya. ¿Se entendió? Esto es a grosso modo resumido. A grosso modo resumido. A ver, ¿puede dar lectura, por favor, señorita Antoané? Toda esa parte, por favor. Todo, todo, todo. ¿Pero solo puedes expresar? Maximilitud. Esto de aquello que es susceptible de ser medido, es decir, que se expresa de forma cuantitativa. Por ejemplo, la velocidad por la que se desplaza un automóvil es una autopropropía. Maximilitud proposicional. Dos magnitudes son proposicionales y al evaluar el valor de una de ellas, el valor de la otra varía en la misma proporción, ya sea en forma directa o en forma directa. La actitud es directamente proporcional. Dos magnitudes son directamente proporcionales. Dice, cuando al aumentar la originaria el valor de una de ellas, entonces el valor correspondiente a la otra magnitud también aumenta la origen de ella en la misma proporción. ¿Ya? ¿En general? Ah, perdón. D, el valor de una igual a la K. Muy bien. Acá estábamos hablando de un cociente, ojo. Y al hacer ese cociente, me va a salir, ¿qué cosa? Una constante, una constante K. Entonces, acá en el gráfico yo puedo decir que A1 entre B1, A2 entre B2, A3 entre B3, y así sucesivamente, me va a salir una constante. ¿Ya? A ver, ejemplo. Bueno. A ver, hagamos este ejemplo ya. Don Simeón conduce habitualmente una camioneta que distribuye leche fresca, y está interesado en saber cuánto gasta el combustible. Para ello, él tiene una tabla de costos, tal como se muestra. El costo, 24 soles por 2 galones de combustible. 48 soles por 4 galones de combustible, y así sucesivamente. Entonces, él quiere saber, ¿no? ¿Cuánto ha gastado? Mira, ¿qué está pasando de 24, mira? De 24 a 48, ¿qué ha pasado? Ha aumentado, ha aumentado. Ha aumentado. Y de 2 a 4, ha aumentado. Profesor, entonces acá ya estoy en una de P. Ahora, ¿puedo comparar 24 con 60 también? Igual ha aumentado, ¿no? Y de 2 a 5, ha aumentado. Todo está aumentando en la media. Entonces, una de P. Entonces, ¿qué digo acá? Es una división. 24 entre 2. Es igual. Ya, pero ya. ¿Pero cuánto es 24 entre 2? 12, 12. 12. Entonces, la constante acá siempre va a ser 12. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya. Ahora vamos con la IP. Mira cómo es la figura. A ver, Antoine, por favor, dé lectura ahí. Por supuesto, profesor. Matitudes inversamente proporcionales. Dos matitudes son inversamente proporcionales. Y C. Cuando al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, el valor correspondiente a la otra matriz, y si no llevo aumenta en la misma proporción, en general, si las magnitudes A y B son inversamente proporcionales, Entonces, siempre que el producto de sus valores respectivos es constante. Ahí se puede ver A por B es igual a 4. Muy bien. Entonces, ahí vamos a multiplicar, ¿no? ¿Sí? También lo dije al inicio. A ver, vamos a ver, por acá debe haber un ejemplo. A ver. A ver, por favor, lea el ejemplo. Lea el ejemplo 1. Sí, lea el ejemplo 1, por favor. ¿Mi profesor o mi compañero? Sí, sí, lea, lea. Ah, ya está bien. Karen viaja al norte del Perú, ¿precuentemente? Si, frecuentemente, si quieres saber cuánto tiempo le toma a llegar, cuáles son diferentes velocidades para ellos, tiene la siguiente tabla. Velocidad 80, tiempo 2 horas. Velocidad 40, tiempo 4 horas. Velocidad 20, tiempo 8 horas. Ya. Acá podemos ver, mira, ¿qué está pasando de 80 a 40? Ya. Disminuye la velocidad. Pero al disminuir la velocidad, ¿qué va a pasar con el tiempo? Aumenta. Aumenta. Aumenta las 25 horas. Ya. Nuevamente, mira, de 80 a 20, ¿qué ha pasado? A disminuir, pero aumenta. Ya. A menos velocidad, más horas. Más tiempo. Ya. Entonces, mira, uno baja y el otro aumenta. Ya. Ya, entonces, ¿qué estoy acá? Una IP. Ya, IP. Entonces, ¿qué se hace acá? Se multiplica, ¿no? 80 por 2. 80 por 2. Y me va a salir la constante, ¿qué vale? 160, ¿no? 40 por 4, 160. 20 por 8, ¿sí? Esa es la idea. Ahí está. ¿Entendió? Sí, profesor. Ya. Es entendido. Explicado ahí la teoría, ¿sí? Toda esa parte viene a ser la teoría. Pasemos a los problemas. Libro de actividades, por favor. Libro de actividades, página 193. Libro de actividades, página 193, por favor. Y acá vemos una síntesis, ya, ¿no? Más resumido. Acá podemos ver lo que va hacia arriba y lo que va hacia abajo. Igual, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo o hacia arriba. Ahora sí. Ahora sí. Pasemos al problema 1. A ver, ¿quién puede dar lectura? Antoine? ¿No? A ver, Antoine, dé lectura. Bien. Si A al cuadrado es B, ya sabes que cuando A es igual a 9, cuando B es igual a 9, determina el valor de A cuando B es 81. Mira acá, dice que A al cuadrado es directamente proporcional a B. A B. Ya. ¿Qué cosa voy a hacer acá? Cuando es división, ¿cierto? Todos ahí. División, profesor. Ya, entonces voy a poner así, A al cuadrado entre B, ¿correcto? Ok. Ok. Ahora, pero esto es igual a cuánto? ¿Cuánto vale A? A veces A es 5, sería 25. Ya. Entre 9. Entre B. Pero esto va a ser igual a cuánto también a su vez? A X. 21. ¿A cuánto va a ser igual, dice? Determina el valor de A. 81. A X. ¿Y qué es 81? Determina el valor de A. 81. Ya. Lo voy a poner el mismo A al cuadrado. Entre 81. Entre 81, ¿eh? Sí, pues porque me está diciendo que A. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? 5 al cuadrado. 25, profesor. Sobre 9. Y este 81 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿no? Lo voy a multiplicar. ¿Cierto? Y todo esto es igual a cuánto? Al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Al cuadrado, profesor. Bueno, operemos ahí, operemos. Novena. Novena, 9. 25 por 9. Ya, no. Ya, 25 por 9 me va a quedar, ¿cierto? Ya. Ya. Pero ese 2... 95. Ya. Pero este 2 de acá va a pasar como raíz cuadrada. ¿Correcto? Raíz cuadrada de 25 es 5, profesor. Ya. Lo puedes hacer directamente. O lo puedes hacer por partes, ¿no? Raíz cuadrada de 25. 5, 5 por raíz cuadrada de 3, y es igual a, ¿no? Ya depende de su habilidad de ustedes, ¿no? A veces cuando es un número grande y no puedes, ya, algo así. 15 es igual a... Me piden hallar el valor. Sí. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ya. ¿Puedo cambiar? A ver, vamos con el problema 2. Ya. Por favor, profesor, profesor, ¿puede cambiar? A ver, prosiga, por favor, ahora, Junior, a dar lectura al problema 2, por favor. Dada la siguiente tabla de proporcionalidad, indica el valor de X, E, Y, que sabe que A es directamente proporcional, D a raíz cuadrada de 1. Ya, ¿qué cosa voy a hacer acá? Primero tengo que hacer este dato. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A entre B. Ya, la división, ya, la división, profesor. Primero hay que poner este dato. A... A de raíz. Entre... A raíz cuadrada de B, ya. Hasta ahí creo que no hay dudas, ¿cierto? Y esto es igual a una constante, ¿no? ¿Qué podría decir? Ya. K. Ya, K vamos a poner. K, ¿no? Ya. Prosigo por acá. Para la primera magnitud sería... X... ¿En qué cuadrada? Entre raíz cuadrada. A raíz. ¿Cierto? De 4. Pero, pero esto va a ser igual a cuánto. A ver, ¿dónde tengo datos? Primero, ya, primero lo voy a poner todo, ¿ya? Para que se den cuenta. 30 entre qué. Entre raíz, ¿no? No hay que olvidarnos la raíz. No hay que olvidarnos. 40 entre raíz de... En la tercera tila. Muy bien. ¿Puedo arreglar para la segunda? Claro. No puedo agarrar las dos primeras, ¿no? Tengo que agarrar la primera con la tercera. Después la segunda con la tercera. Con la tercera. Esa es la idea. Esa es la idea, por favor. ¿Se entendió la idea ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? A ver, yo lo voy a pintar de otro color. Ya lo voy a pintar de otro color. A ver. Primero voy a trabajar esta parte. Ahí voy a poder hallar X. Luego, una vez hallado X, voy a trabajar esta segunda parte. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta ahí, señorita Fabiola? ¿Ataís? ¿Hay alguna duda, Fabiola? ¿Tais? ¿Alguna duda? Si hay dudas, por favor hágame saber. Ahora sí, voy a trabajar ahí. X, raíz cuadrada, es igual a 40, raíz cuadrada, es igual a 40, raíz cuadrada, acá voy a hallar el, claro, correcto, correcto, tú lo has dicho. Acá sería, no, pues ya de frente, déjalo acá, déjalo acá nada más. Acá va a ser 2, ¿sí? Lo voy a poner así, 2 por 40, mejor, ¿no? Porque de repente alguno se me pierde. 2 por 40. Entre 8, entre 8. Entre 8. ¿Y cuánto sale ahí? 80. Sería 10. 10. Es el profesor. Ya, X vale 10, ¿correcto? Sí, profesor. Ahora voy a trabajar con la segunda parte. 30, entre 10, pero bueno, raíz de 10. De raíz. Igual a 40, 56. Ya, la misma operación, la misma operación que hice. Acá es 64, ¿no? O sea, 8. Es raíz cuadrada, ¿no? Sí, raíz cuadrada. A ver, acá me estaría quedando 30 por 8. Sí, sí, sí. 40. 40. 40. 30 por 8, sobre 40, ¿correcto? Ah, ya. Y esto a su vez, raíz cuadrada de Y. ¿Correcto? Sí. ¿Cuánto sale acá? 2, 40. 60. ¿Cuánto sale ahí? 20. ¿Sabes, profesor? Sí, eso va a 0, 0 y ya. A ver, un 0, un 0. ¿Cuánto? Ya. Me quedaría 6, ¿cierto? Entonces, raíz cuadrada de Y es igual a 6. Pero a mí me están pidiendo Y. ¿Qué hago acá para eliminar, para eliminar la raíz? Yo puedo decir yo, acá de frente, que Y vale 6. Yo puedo decirlo de frente. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿O no? ¿Vale 6? No, ¿no? Sí. No vale 6, pues, ¿no? Sí. No vale 6. A mí vale 36. 36. Muy bien. Porque acá me piden Y. No me piden raíz cuadrada de Y. Me piden Y, mira acá. ¿Qué voy a hacer acá? Ah, pero eso sí, ya. Pero yo lo hago en potencia. Ya. ¿Qué voy a hacer para eliminar una raíz? ¿Qué hago yo? Lo elevo a la potencia. Lo elevo al cuadrado. Para la tan cuadrada, ¿no? Si le elevo a este miembro al cuadrado, al otro miembro también, para que no se altere. ¿Ya? ¿Correcto? Si acá yo tuviera el cubo, si acá tuviera el cubo, lo elevo al cubo y al otro. ¿Ya? Acá me estaría quedando Y, porque se va la raíz. Corte 2. Me quedaría 36. ¿Y a mí qué me piden? La suma. ¿Me piden la suma de X? ¿O no? Indica el valor de X. Ah, no me piden la suma, ¿no? Sí. No me piden la suma. El valor de X, el valor de X. Ya, disculpe. Sería el valor de X, el valor de X, el valor de X, 36. Ya. ¿Y si me pidieran la suma, cuánto sería? 46, ¿no? Pero no me piden la suma, solamente los valores. Ya. A ver, copien. ¿O alguien tiene alguna duda ahí? No, no. Es que nada más. ¿Tienes una duda? ¿Tais? Voy a intentar resolver la suma. ¿Tais, alguna duda? Fabiola. Ya, Tais. Ruth, ¿alguna duda? No, la 3 sale 40. La 3 sale 40. Correcto. ¿Puedo dar inicio ya al problema 3? Ya, a ver, a ver, copia y copia. No, la 3 sale 40. Dime. Me salió la 4. ¿Cuánto? 100. ¿1,500? No. ¿No? No. 900. Ah, sí. Ya. A ver, ahora sí, voy a dar inicio al problema 3, por favor. Por favor, dé lectura, señorita Antoine. Por favor, profesor. Juan tiene una textilidad textilería y cuántas son más de 10 máquinas para producir 1,200 polos. ¿Cuántas máquinas se necesita para producir 4,200 polos? Ya, a ver. Juan tiene una textilería de 10 máquinas. Mi primera magnitud son las máquinas. Número de máquinas, ¿no? Máquinas. Máquinas, 10. Máquinas. Tengo 10 máquinas. ¿Y cuántos polos? 200 polos. Ya, polos por acá. Vamos a poner los polos. ¿Cuántas máquinas? ¿Cuántas máquinas? No sé, pues. ¿Para producir? ¿Cuántas máquinas? ¿Cuántas máquinas? Acá hay que comparar. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado, mira, con los polos? Se ha multiplicado por 4. Aumentado, ¿no? Suben los 3. No. Aumenta la cantidad de polos. ¿Qué va a pasar con las máquinas? Pues, aumentamente. Deben aumentar, ¿no? Claro, deben aumentar. Aumentar. Claro. ¿Cierto? Entonces estoy en un DP. Ajá, exacto. ¿Cale 40, profesor? Sí, divino. Sí, ya. Ya. Ya, es lo que hace. Ya, 10 entre entre X entre 6200 sería igual a X entre 4. ¿Cierto? ¿Correcto? Sí, sí. ¿Cierto? Ya, 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 ya. Tres. Acá podemos eliminar algunas cosas. Un cero. A ver, con este color, no, 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 nada. Como esto de acá, mira, se están dividiendo acá, mirá. Un cero, dos ceros. Cero. Un cero, dos ceros. Doceava. Uno. Doceava. Doceava. Cuatro. 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 Y cuatro por diez. Sí, tiene cuatro por diez y cuarenta. Cuarenta. Claro. ¿Cuarenta qué? Cuarenta máquinas. Máquinas. ¿Y ese quién sería? El valor de X. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Sí, se entendió, Patricio. Problema cuatro. A ver. ¿Qué sale? Problema cuatro de lectura beca. Ya, bro, vea. Con ciento veinte kilos de arroz se alimenta a cuarenta personas. Calcula cuántos kilogramos de arroz se necesitan para alimentar a cien personas naturales. Ya. A ver, ¿qué magnitudes tengo por acá? Kilogramos. Bien, bien. Por acá tengo kilogramos. 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 Sí. Personas. Después tengo personas. Personas y días. Personas, días. Correcto. De tres. Mejor le pongo en vez de kilogramos para que se vea más bonito peso. Peso. Entre paréntesis K. ¿Ya? Número de personas. Cuarenta personas. Y número de días. Correcto. Cinco. Cuarenta. Cinco. ¿Qué pasa? Cinco. A cuarenta, ¿no? Hay cuarenta. Y hay. ¿Qué pasa? Cinco. Ya. Y ahora debajo. Ya. Debajo. Quince. ¿Perdona? ¿Eh? Cien, ¿no? Cien, ¿no? A ver. ¿Ya te vas? ¿Te doy esa vuelta? Primero voy a comparar el peso con las personas. Recuerda que se, recuerda que se compara la incógnita con lo de masa. No me vamos a comparar días con personas y días con peso. Desde la incógnita. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De acá. Aumentado. Ya. ¿Alguien ha oído? Espera. A ver, ¿qué? Acá las personas, ¿qué ha pasado? De cuarenta. Ha aumentado. Ha aumentado. De cuarenta personas. De cuarenta personas. Ya. Acá ha aumentado. Yo lo multipliqué, pero mejor. Ya. ¿Y qué ha pasado con el peso? ¿A más personas? A más personas, más peso. Más peso. Se necesitará más arroz. Aumentar. Aumentar, de hecho. O sea, que es directamente proporcional. ¿Sí? Ya. Ahora. ¿En día está el mismo momento? Acá es de P. Es que primero va a tomar esos dos. Ahora. Mira. Del peso con los días. ¿Qué ha pasado con los días? A mí aumentó. Aumentó los días. Se aumentan los días. ¿Y qué más va a pasar? Aumenta. Necesariamente vas a necesitar más arroz. Porque ahora ha durado más. Ha durado quince días. Claro. Entonces necesariamente también vas a necesitar más arroz. Como decía el dicho, ¿no? Alfredo, más arroz. Ahora sí. Profesor, yo veo que estas dos magnitudes están aumentando. Son de P. Entonces, ¿qué hago? 120. Entre. 900. Entre. 40. Es igual a. Por. Por. Ah, no. Por. Ahora. Por. 5. Por 5, pues. Por 5. ¿Correcto? O alguien se me perdió. Abren, 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 por favor. O hay alguna duda por qué por 5, ah. Ah, por 5 días. Claro. Está bien, pues. Cuando es de P, es una división, pues. Recuerda que estos dos se van a multiplicar. Ahora sí. Igual a cuánto? Al otro. Es decir, X. X. Entre. Entre 100. Por 15. ¿No? Y entre 15, ¿no? Pero como es 15, ya sería por 15. ¿Correcto? Sí. Ya. Ahora sí. Elimino un 0. Cero. Un 0. ¿Qué más? Quinta. Quinta. Uno. Quinta. Ya. Quinta 2. Quinta 2. Elimino un 0 también. ¿Qué? ¿Dónde? A ver, a ver. Acá. ¿Qué puedo sacar acá? 120. ¿Tiene 15 Ava? ¿Tiene 15 Ava? No, no, no. A ver, ¿cuánto es? 120 entre 15. ¿Qué? Ah, ¿tiene 15 Ava? ¿Tiene 15 Ava? Debe ser 8. No, 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 a ver, ya, no, no, acá hay que dejarlo, a ver, ya, a ver, hay que dejarlo acá. Mejor acá lo vamos a sacar cuarta, ¿ya? Cuarta. Cuarta. Cuarta 3. Uno. Cuarta te oí. 30. ¿Ya? Ahora, ¿qué me quedó arriba, mira? Me quedó 30, y abajo del X, ¿qué me quedó? 2. Por 15. ¿Y 2 por 15? 30. 30. Este 30 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al 30, ¿correcto? Sí. ¿Y 30 por 30? Eh, 900, profesor. 900. Sí, ya. ¿Pero 900 es qué? Ah, kilogramos. Kilogramos. Kilogramos de arroz, ¿correcto? Ese sería. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor. Problema 5. Problema 5. Por favor, dé lectura ahí al señorita Antone. Por supuesto, profesor. El igualdad puede realizar un trabajo de 36 días. ¿Y del mismo cuantos abreros podrían realizar el mismo trabajo en 12 días? Ya, prim. Muy bien. Ya, a ver, ¿cuánto? Yo creo que tal es el... No, 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 no. No, no. Ya, a ver, a ver. Primero tienes que sacar las magnitudes. Para que no te confundas, saca las magnitudes. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo que tengo, pues. Lo que tengo primero, mira, ¿qué tengo acá? Ya, esos dos. Por acá voy a poner a los obreros. Días. Y los días, ¿no? 24 y 36. ¿Qué me pido? Lo voy a poner a los días. ¿Cómo no? En este caso, creo que los niños. 24 y 36. ¿Cuántos obreros? No sé, pues, ¿cuántos obreros? 12 días. Mira qué está pasando, ¿ah? A menos. A menos días. A menos días. Más, más abueros. Así. Sí. ¿Qué podremos decir? A ver. A menos de abueros. Más días. A ver. ¿Qué ha pasado con los días? A más de cobreros. Más días. Más de trabajo. Y en pocos días. Ya, pero mira acá. Mira acá. Mira acá. Lo normal es de 24 obreros a 36 días. Si disminuyen los días, ¿qué va a pasar con los obreros? Aumentan. Aumentan. Aumentan, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Disminuyen también? Pero yo creo que aumenta. No tendría. ¿Qué? No tendría que aumentar. No tendría que aumentar. Y no tendría que aumentar. ¿Cómo puede? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero acá no me están dando la obra. No me están diciendo qué obra es. No me dicen que hacen la misma obra. ¿Sí? 24 obreros pueden realizar un trabajo en 36 días. No me dicen que hacen una obra. Y acá hacen una obra. Ahí sí. Ah. Podrían. Realizar el mismo trabajo. Podrían. No te están diciendo que están haciendo el mismo trabajo. Ojo. Ya, ya. Si disminuyen los días, ¿qué va a pasar con los obreros? Lo tienen que despedir. Tienen que despedir, ¿no? Lo tienen que despedir. Claro. ¿Sí? Es directamente proporcional. ¿Correcto? ¿Correcto? Ocho obreros. Claro, pues. En la vida real pasa eso, pues, ¿no? A menos días. Acá si yo solamente trabajo 12 días. Solamente tengo ocho obreros, pues. Pero si yo trabajo. ¿Pueden realizar el mismo trabajo? Podrían. No te está diciendo que. Podrían. Podrían. No te está diciendo que realizan. De repente. O sea. Para estos obreros de 24 hace 200 metros. Pero esto de acá de repente hace 100 metros. Porque no están diciendo que hacen el mismo. Ese podría, como dice, ¿no? Cambia todo. Obvio. Ay, ¿podrían? ¿Me he dejado entender? ¿Me he dejado entender? ¿O hay alguna duda? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. ¿Tú hubiera pasado si hubiera dicho que los obreros realizan el mismo trabajo? Ahí sí. Ahí sí. Ya sería IP. IP. Ya hoy sería IP, ¿no? Ahora sí. 24. Y ahí sale 268 entre 36 y 2. ¿Cuánto saldría ahí? 8 ¿Ocho qué? 8 mil, 8 8 gramas, profesor ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, profesor Ahora yo entendí Este poder bien podría salir A ver También es justificado la oración De a ver Programa 6 A ver De lectura, señorita Antone Sí, profesor ¿Ustedes personas pueden vivir en un hotel Durante 12 días Por 722 soles ¿Cuánto costará el hotel Para 5 personas durante 8 días? El número de personas Días y soles Ya ¿Qué me dan acá? Días, ¿no? Personas, 10 y... Y mero Ya Ya Número de personas, ya Número de personas Lo voy a expresar así A ver 6 12 Y Este es 2 En este caso Cuando hay más personas Es decir, que hay más dinero Número de personas Número de días también, ¿no? Días también hay ¿Y qué más hay? Días Y también hay un costo, ¿no? Un costo O dinero, ya Número de días más Claro Exacto, ahí sí Sí Yo también Sí Dime Es Directamente ¿Qué más hay? A ver Eh 6 personas, ¿no? Sí 12 días 7.92 7.92 ¿Cuánto costará El hotel? Ah El A ver 15 personas Durante 8 días Este día hay 5 personas Hay que comparar Normalmente este dinero Debe estar acá al inicio, ¿ya? Pero bueno A ver ¿Qué está pasando con las personas? Ah Están subiendo Ya ¿Y qué va a pasar con el dinero? Aumenta Ya Los días Aumenta Hombre P Otro Ya ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá con los días? Con los días, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Diminuyen Ah, no, han disminuido los días Si disminuyen los días ¿Qué va a pasar con el dinero? Va a bajar Va a bajar Ya, pero también es Un DP Hay que comparar Estoy diciendo Estoy diciendo que tienes que comparar El dinero Con los días El dinero Con las personas No me vayas a comparar Las personas con los días Las personas con el dinero Por favor, ¿ah? La incógnita Compara con lo demás Igual es Ya Ahora sí Ahora sí Ahora qué pongo 6 por 12 o 12 por 6 Es igual 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 a A X 5 por 8 Ya Ya Lo mismo que el anterior ¿Qué le puedo sacar ahí? A ver A Mitad Cuarta 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 Tres Cuarta Dos Mitad Uno Mitad Tres Tercia Tercia 5 Ya 792 Por 5 Entre 3 3.960 ¿Qué? Por 5 no dijo No, no, dijo Por 5 3.960 Ah, es 3 ¿Cierto? ¿Cuánto sale ahí? 3.960 1.320 ¿Correcto? Sí Bueno, yo no tengo calculadora Ya, en soles Sí 1.320 1.320, sí está bien Perdón por confundir Ese es el dinero Y eso es correcto, pues Y eso es correcto, ¿no? Mira, en la vida real En la vida real 15 personas De hecho que va a tener más dinero ¿Sí? Exacto Ajá Sí Ahora A menos días A menos días También más dinero ¿Correcto? Sí, se está cumpliendo Hay así Bueno, ahí sí En ese problema Ya Porque más días A menos días A menos días